No sé por qué les digo esto pero nunca te pasó que te has intentado peinar de una forma la cual vos querés muchísimo Pero no te sale y resulta que un día te acostás con el pelo mojado Y el pelo cuando te levantás lo tenés como vos lo querías cuando te querías peinar Yo realmente no sé qué hago contándoles esto en vez de empezar ya el video porque ¡Ah, qué ganas! ¡Ay, qué tal amigos! ¡Lolo! Esas son las mareadas de las intro Hacer la intro de Robles es malo Chicos, ustedes sin... Ustedes ignoren esto porque acá yo me voy a poner una música muy motivadora y ustedes las van a ignorar ¿O no? Se las voy a dejar en la descripción porque siempre me lo piden así que miren, miren esto Se viene el drop O sea, ustedes escuchen lo que es esto Yo se me levanto a las... cada las 7 de la mañana y me pongo estas canciones así grabo, así grabo Muy motivado Y después me preguntan, o sea, yo en realidad, antes de ponerme a grabar esto que están viendo justamente ahora Estaba escuchando esta canción y bailando por toda la casa más o menos Pero ustedes eso no lo ven Y después me preguntan por qué grabo motivado, por qué grabo loco Es porque estas canciones, o sea, estas canciones Pero bueno, lo que importa acá es que vamos a jugar los juegos del hambre, youtuber Esta como un diferente que quería ser, me levanté y dije, quiero ser algo diferente Bueno, esto Los juegos... los juegos del hambre, youtuber A ver, en el distrito número 1 tenemos a mí y al pájaro, a Bambi, por si no lo conocen Si no lo conocen... ¡LARGO! ¡Pásense a mi canal! En el distrito número 2 tenemos a Mauricio y a Clarita Mauricio, bueno, ya lo conocerán por el challenge de No te rías challenge con el limón Y a Clarita, los que me siguen en Twitter van a saber quién es Clarita En el distrito número 3 tenemos a Harry Potter Y una espátula Una espátula En el distrito 4 tenemos a Leon y a Alice ¡Aaah! Yo creo que no hace falta ni siquiera explicar por qué están en los juegos del hambre En el distrito número 5 tenemos a Fernan y Curly Uno nunca sabe lo que pueden hacer ellos dos, están completamente locos En el distrito número 6 tenemos a Rubius y Mangel Rubel Ángel, no puede estar separado En el distrito número 7 tenemos a Juanpa y a Puka Ahí con todo su flow En el distrito número 8 tenemos a Vegeta y Willyrex Esos tampoco pueden estar separados y todos lo sabemos En el distrito número 9 tenemos a Grefg y Stax ¡Qué dúo! ¡Qué dúo! ¡Qué dúo! En el distrito número 10 tenemos a Germán y Lele Un dúo hecho hace poco pero que hace mucho Ya entenderán algunos por qué En el distrito 11 tenemos a Luzu y Lanita Yo creo que si Lanita entra a este video y escucha ese Wii Yo creo que me reporta, o sea, me reporta Pero bueno, yo creo que esos tampoco pueden estar separados En el distrito 12 tenemos a Luisito Comunica y Ryan Show ¿Qué personajes? O sea, todos los personajes que están acá Van a jugar los juegos del hambre youtuber ¡Así que! ¡Que comiencen los juegos del hambre! Traducir la página al español para ustedes, para que lo entiendan mejor Sea mucho más dinámico Y para las personas que no están muy familiarizadas con el inglés Se la haga mucho mejor ver este video Así que a personas como Germán le va a poner alemán I'm sorry, I'm sorry O sea, a Curly le puso rizado A medida que los tributos se colocan en sus podios ¡Suena la bocina! Les juro que nunca más hago la bocina Curly toma un puñado de lanzamiento de cuchillos Vaya a saber lo que quiere hacer Curly con ese puñado de cuchillos Mauricio se escapa de la cornucopia Yo me escapo de la cornucopia La espátula encuentra un arco, unas flechas y un carca ¡Lio rompe! ¡Lion! ¡Empezamos fuerte, Leon! ¡Leon le rompe la nariz a Willyrex por una cesta de pan! Clarita se escapa Ryan se escapa Stax encuentra una bolsa llena de explosivos Bueno, Stax No sé qué va a hacer Stax con esos explosivos Grefg se escapa Puka se escapa Fernaflo agarra una botella de alcohol y un trapo Se quiere hacer una granada de mano, me imagino Luzus también toma un puñado de lanzamiento de cuchillos Lele se escapa Vegeta se escapa Lana y Mangel luchan por una bolsa Por una bolsa Mangel estrangula lana con las correas Mangel ¿Qué te pasa por la cabeza? O sea, ¿estrangula la lana? Alice se escapa Germán se escapa Harry agarra un par de Zay's Bambi encuentra una cantipola llena de agua Muy bien, Bambi, muy bien Luisito se escapa Rubius agarra una mochila y retiros Juanpa agarra una pala Fernanflo, Curly y Alice Hacen la búsqueda por otros tributos Es decir, creo que hacen una tregua, digamos Rubius asusta a Leon Stax quiere a Grefg Lele derrota a la espátula en una pelea Pero le perdona la vida Lele, no te tenía tan agresiva Puca viaja a tierras más altas Mangel trata de pescar con un tridente Luisito acecha a Clarita Clarita, tené cuidado que te va un maniático loco, mexicano Willy ve humo que se eleva a la distancia Pero no decide investigar Germán piensa en casa Juanpa golpea la cabeza de Luzu con una masa Harry recibe un explosivo de un patrocinador desconocido Mauricio persigue a Ryan Yo pensé que Mauricio me iba a perseguir a mi por haberlo matado cuando hice el video Pero no, al parecer busca venganza contra Ryan No sé que le hizo Ryan, no lo sabemos Eso habrá pasado en Narnia Pero bueno, yo busco de una fuente de agua Y Vegeta recibe un explosivo de un patrocinador desconocido Y hablando de agua, me voy a buscar algo para tomar porque me estoy muriendo La voz no me da más Murieron Luzu y Lana Bueno, por lo menos murieron juntos en esta increíble participación de los Juegos del Hambre Así que vamos a darle a proceder Lele, Harry y Rubius duermen por turnos Espátula convence a Mauricio para curricarse con él Ojo a ese, ojo a ese dúo ¿Qué? ¿Qué? Willy me convence para currucarme con él Willy, o sea, Vegeta me va a cagar a piñas No Curly muere de hambre Pobre Curly Clarita y Puca duermen por turnos Stacks, Mangel y Juanpa discuten los juegos y lo que podría suceder en la mañana Se planean, andan planeando cosas Grefg permite a Germán en su refugio ¿Qué? Alex convence a Fernan para currucarse con ella Fernan Alice, Alice no me lo toques Fernan, o sea Todo menos a Alice Vamos a dejarlos, ellos pueden llegar a ser felices Vegeta ve en un incendio pero permanece oculto Y si no, no, no vale la pena asomarse porque puede llegar a morir Ryan, ay Ryan, ay Ryan, no cambias nunca Ryan Ryan sube a un árbol para descansar Y Leon piensa en casa Y en el día 2 Germán ve humo que se eleva a la distancia Pero decide no investigar Clarita, Ryan y Lele buscan otros tributos Harry rebana gravemente a Fernanfloo con una espada Yo me imaginé que lo iba a matar con un truco de magia Pero lo rebana gravemente con una espada Mangel mata a Juanpa con una hoz Estamos todos locos Bambi busca una fuente de agua Alex y Luisito se separaron para buscar recursos Puka sigue la pista y mata a Vegeta Willy persigue a Grefg Mauricio practica su tiro con arco Bueno, Mauricio es un descendiente de Narnia Como ya sabemos, así que puede practicar ese tipo de cosas Stax, Leoncho y Rubius Acechamos a Espátula que está de casa Uno nunca sabe lo que puede pasar ahí La muerte de Curly, Fernan, Juanpa y Vegeta ¿Qué? ¿Qué es esto? O sea, Luisito se volvió loco Clarita, Luisito y Espátula alegremente cantan canciones juntos Oh, yo recibo un explosivo de un patrocinador desconocido Stax defiende a Alice, Germán y Harry lejos de su fuego Rubius tararea en voz baja Yo me imagino a Rubius haciendo Debe estar totalmente loco No, la profecía se cumple Bambi y yo vamos a la búsqueda de otros tributos Yo y Bambi estamos juntos Grefg, Ryan, Mangel y Stax acechan a Luisito mientras él está de casa Ojo, Ryan Luisito, mirá Ryan te está traicionando No quiero decir nada Pero van a la acecha Bambi sobrevive Alice se sacrifica y Espátula logra escapar Clarita sobrevive Harry sobrevive No ¿Leon y Robles decían ejecutar en la nube juntos? Mauricio se sacrifica por lo que Mauricio se sacrifica por lo que Puka puede escapar Rubius sobrevive Lele sobrevive Mangel sobrevive Grefg sobrevive Y Ryan sobrevive No Muere Stax Alice Leon Yo Y Mauricio Estamos a nada de concluir los juegos del hambre youtubers Vamos a proceder y vamos a ir hasta el final Dar un pedazo de like si esto te va gustando Y si quieres que en un futuro lo vuelva a repetir Para que hayan distintos ganadores Germán recibe agua limpia desde un patrocinador desconocido Bambi descubre una cueva Luisito empuja a Ryan por un acantilado durante una pelea a cuchillo Grefg asusta a Lele Clarita escucha a Willyrex y Harry hablando en la distancia Clarita para mí es que está planeando algo muy macabro Rubius, Mangel y Ryan mueren Luisito llora hasta quedarse dormido Lele recibe un hacha de un patrocinador desconocido Grefg pierde la vista de donde está O sea se pierde completamente Eso Grefg no es el Call of Duty Clarita permita espátula en su refugio Bambi establece un explosivo matando a Harry, Puca y Willy O sea Bambi se hizo una triple Pájaro Germán pesca Luisito recoge flores Luisito recoge flores O sea me lo voy a notar en el cuello Hay que ir al Twitter de Luisito Hay que ir al Twitter de Luisito y ponerle Luisito recoge flores O sea tal cual Luisito comunica recoge flores Si está viendo esto Luisito por favor comentame por qué fuiste a recoger flores Sinceramente yo no sé En el medio de las finales de los juegos del hambre Te pones a juntar flores Luisito Harry, Puca, Willy y Clarita mueren Estamos cada vez más cerca de la final de los juegos del hambre Lele envenena la bebida de Bambi Lo bebe y muere Lele mató a Bambi Luisito recibe un hacha de un patrocinador desconocido Grefg no puede iniciar el incendio y duerme sin calidez La espátula recibe un explosivo de un patrocinador desconocido Y Germán pregunta por su cordura Obviamente cuando avanza a los juegos del hambre Y estamos en las finales Los jugadores se vuelven cada vez más locos Por la locura Las finales de los juegos del hambre Y todo Germán apuñala a Lele por la espalda con un triente La espátula pierde la vista de donde está Como gane la espátula Como gane la espátula los juegos del hambre Ay Germán, Grefg y Espátula van a la búsqueda de otros tributos Luisito muere de hambre Y si, normal Si te pones a buscar flores Es normal que no vas a buscar comida Y te vas a morir de hambre, Luisito Lele, Luisito mueren Graf es capaz de convencer a Germán para no matarlo Y la espátula muere de hambre Germán es el ganador de los juegos del hambre Vamos a comentarle Vamos a comentarle a Germán, al querido Germán Que es el ganador de los juegos del hambre Sé que no lo va a ver, no importa Pero hay que decirle de todas formas Por si las moscas Felicidades Germán Eres el ganador de los juegos del hambre Youtuber Así que Espero que realmente les haya gustado Esta cosa bastante diferente que quería hacer hoy Yo me imaginé que Alice O Leon Que están acostumbrados a pelear con zombie Pensé que iban a ganar ellos Pero ganó Germán Por lo que se ve que Germán tiene aptas condiciones de supervivencia En serio, no me da mal la voz Denle un pedazo de like a este video Que fue bastante diferente Y si les gustó Y se pasaron un buen rato Y obviamente para más cosas como estas en un futuro Realmente me divertía bastante haciendo esto O sea, no me esperaba que me iba a entretener tanto Me imagino a Luisito Me imagino a Luisito Levantándose a la mañana O al mediodía Viendo ese tweet Y diciendo Pero que me está diciendo este idiota Estar hablando y gritando 40 minutos Seguidos, sin parar Créanme que no hace muy bien a la salud Esto no lo están viendo igual de todas formas Así que no pasa nada Un saludo enorme para Santu Vega Logan Vizatorio Estrada Arturo Pérez Ramírez Coronel Martías Valentín Siaska Ociel Lara Miguel CL Martín Lorenzo Misa del Navarro Y Marco Tomás Arturo Que más solo compartiendo Y si queréis te podréis grabando el saludo En el próximo video Solamente tenéis que ir a mi página de 8 Y no me voy a compartir los videos Si queréis se pueden suscribir Para estar enterado cuando se suba Más videos Me pueden seguir en Twitter Que está en la de acá Y las otras redes sociales En la descripción Pero supongo que no lograrán Los juegos del hambre youtuber ¡LOS AMOUS! Germán Pesca Luisito es Recoge flores ¿Qué?